¡Suscríbete! Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, 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 es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, Dinamita! ¡No voy a! ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, 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 es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por ahorita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, 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 es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy No hay quien me trae Y si lo nuestro es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Eso no la dinamita! ¡Esto es un escándalo! Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error Todo lo que pasó Nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez Se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Castígame Me equivoqué, me equivoqué Perdóname Me equivoqué, me equivoqué Castígame Castígame Seré una niña buena Cástigame, seré una niña buena Todo fue culpa mía, son los celos que me hieren Me di cuenta que sin ti, son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte, yo te quería temer Tengo miedo de perderte, es la hora de volverme Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castigame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castigame Cástigame, seré una niña buena Cástigame, seré una niña buena Échale Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castigame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castigame Cástigame, seré una niña buena Cástigame, seré una niña buena Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falta el agua, que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme, un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida Yo te confieso que tan solo tú has podido Llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falta el agua, que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme, un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción en los oídos Acostumbrarte y hablar con Dios frente a frente Para tenerte, por todas mis noches buenas Para quererte, renacería por ti Y todas mis mañanas, por ti todas mis angustias Olvidaría y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niña he guardado en una alcancía Y aquí seré de tus ojos mi mejor canción Y diré a diario por ti una oración Para que tú seas siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Una de dos Te quedas al lado mío Te das de una vez No soy de las que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos Te quedas al lado mío Te das de una vez No soy de las que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor Te das por completo No quiero reservas No, no No, no No, no No, no, no Ay, ay, ay Así es la vida A veces por la factura Alguien tiene que pagar Una de dos Te quedas al lado mío Te das de una vez No soy de las que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento Y si no, date la vuelta Una de dos Te quedas con mis locuras O te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta Mi amor Te das por completo No quiero reservas No, no No, no, no No, no, no Ay, ay, ay Así es la vida A veces por la factura Y alguien tiene que pagar Yo no Ay, ay, ay Así es la vida De pronto De pronto No es por enfrente Otras veces Hasta atrás Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes Quiero a tu corazón Toma mi corazón Por eso Dame tu nochecita Sabes Toma mi mañanita Sabes, quiero a tu corazón, toma mi corazón Ay, 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 la vida Ay, 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 la vida Cada vez que te veo, se me nubla la vista Pero tú no eres feo, ni es cuestión de oculista Y es que cuando me besas, se me quita la ofreza Y es que cuando me tocas, se me enciende lo loca Loca de gozar hasta caer, loca de arañar y de morrer Loca de perderme con tu piel Loca, 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 loca por tu boca Loca, loca, loca como pocas Loca, loca, loca que provoca Loca, loca, loca de placer Loca, 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 loca de deseo Loca, loca, loca por tus besos Loca, loca, loca de placer Una historia decente Como quiere la gente Un amor retratado Totalmente educado Y es que cuando me besas, se me quita la ofreza Y es que cuando me tocas, se me enciende lo loca Loca, 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 loca de deseo Loca, loca, no toco tus besos Loca, loca, loca de placer Lo, 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 loca, loca Loca, 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 loca por tu boca Loca, 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 loca como pocas Loca, 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 loca que provoca Loca, loca, loca por tu piel Loca, 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 loca de deseo Loca, 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 loca Loca, loca, loca de placer Loca, 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 loca El chico que me quiera Que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero Que me quiera, co, 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 mermelada Mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva, que me mueva Al corazón, solo pido Que me quiera, mamá Ma, 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 mañanita Mañanita, mañanita Mermelada, mermelada El chico que me quiera Que me quiera, que me quiera Que me quiera Como soy, solo pido Que me tenga mi, 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 mi Mi madita, mi madita, mi madita Mira que yo soy Así cuídame Mira que yo soy Así mi mame Mira que yo soy Así de verdad Mira que me voy Si me sueltas Papá El chico, el chico, el chico, tu chico, qué Que te quiera ¿Qué? Que es una bomba El chico, el chico, el chico, qué Que te quiera ¿Qué? Que me cuide El chico, el chico, el chico, qué Que me mime El chico, el chico, mi, 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 mi Que me quiera Que me quiera Mermelada Chico que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva Que me mueva el corazón, solo pido que me quiera Mamá, 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 mam Que me besa que me cuida y que me mime que me quiera Que me besa que me cuida y que me mime que me quiera Que me besa que me cuida y que me mime que me quiera